para colm y se vea la partida vamos a distinguirnos para comenzar les presento al padre García Villal y a nuestro padre loco, el padre de los brazos antes también a nuestro padre que hay muchos ministerios a todos los que vamos a hacer y a todos los que vamos a hacer el señor presidente en el centro de la programación de la distribución a la dirección a la excedra Ahí vamos a pagar una cerveza, carne y sal, hamburguesas para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ailán! ¡Ailán! Gracias a los que organizaron esta rodada, al staff de Rincón, a las chicas de Rosa, alas con las chicas, gracias por su organización, por su participación, gracias y nos dieron bien a sus hogares con bien. Gracias a todos los que participaron y que sigamos comentando esta actividad, el deporte siempre nos ayuda a mantener la mente sana y el cuerpo sano y que sigamos adelante.